expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy les vengo a hablar acerca del sistema del airbag vamos a ver un poco la historia cuáles las características nuevas ha tenido el sistema airbag todos los avances en tecnología y cómo ha mejorado todo este sistema así que ven acompáñame a verlo y 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 Gracias por ver el video. 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 Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.